Durante seis décadas, Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado que ha generado profundos daños y afectaciones en la salud física y mental de su población. Más de 9 millones de personas reconocidas como víctimas y más de 800 sujetos de reparación colectiva dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Las víctimas del conflicto han sentido desesperanza y angustia y sufrido rupturas en el tejido social y falta de confianza al interior de sus comunidades, además de daños materiales y limitaciones en el acceso a medios de vida. La resiliencia de las personas y comunidades ha permitido a las víctimas superar las adversidades y convertirse en sobrevivientes del conflicto, que hoy son ejemplo de liderazgo. Han emprendido nuevos caminos y logrado reconstruir sus proyectos de vida personales y comunitarios. En algunos de los municipios más afectados por la violencia en Colombia, trabaja el programa Hilando Vidas y Esperanza de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM. El programa busca mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de los sobrevivientes del conflicto y de las comunidades afectadas por la violencia, ampliando el acceso a los servicios de atención psicosocial, promoviendo la resiliencia social y comunitaria, impulsando el empoderamiento económico y fortaleciendo las habilidades comunicativas para una cultura de paz mediante un enfoque de desarrollo inclusivo. ¿Cómo lo hace? Mejorando los servicios psicosociales gubernamentales y comunitarios, mediante el apoyo a la política de salud mental a nivel local, la implementación de espacios psicosociales y servicios de telemedicina en hospitales públicos y la generación de alianzas para desarrollar procesos de formación, investigación y proyección social para la salud mental y la atención psicosocial. Fortaleciendo la resiliencia social y comunitaria, para que los sobrevivientes del conflicto puedan hablar, sanar y fortalecer las redes comunitarias de apoyo por medio de prácticas psicosociales, culturales y artísticas propias de cada región. Promoviendo y afianzando liderazgos juveniles, de modo que la juventud sea agente de transformación social para aumentar la resiliencia, fortalecer las interacciones comunitarias, mejorar la comunicación y reducir las violencias. Empoderando económicamente a comunidades y sobrevivientes del conflicto, a través del fortalecimiento de sus capacidades para la generación de ingresos y la innovación, y la generación de alianzas entre los sectores público y privado para lograr encadenamientos productivos y comerciales. Fortaleciendo comunicaciones estratégicas para una cultura de paz. A partir del rescate de las tradiciones y saberes ancestrales, la creatividad y el uso efectivo de herramientas de comunicación. Incorporando una estrategia de género, juventud e inclusión social. Que garantiza que en todas las acciones se reconozca a las personas y las comunidades según sus características, partiendo de la diversidad y el respeto por la diferencia. El programa Islando Vidas y Esperanza trabaja en cuatro regiones PEDET. Alto Patía y Norte del Cauca, Pacífico Medio, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Montes de María. Actualmente está en más de 15 municipios. Santander de Quilichao, Buenaventura, Buenos Aires, Toribío, Piendamó, Cajibío, Pradera, Anorí, Valdivia, Tarazá, Cáceres, El Vagre, Colosó, Chalán, San Jacinto, Toluviejo y San Juan Nepomuceno. Ahora, escuchemos estos testimonios. Teníamos el apoyo de unas duplas psicosociales, donde nos hablaron siempre de rescatar los valores, de la importancia de qué es el trabajo en comunidad, de apoyarnos unos con otros. O sea, ya uno tiene confianza con los demás compañeros, con las entidades que vienen al territorio y ya uno, pues, como dijo alguien, una compañera, pues, que ya ella no tenía miedo de hablar en una reunión, pues, y eso lo aprendimos desde el programa Islando Juntos. Fue una ayuda súper, súper excelente y una bendición muy grande porque nos pudo unir y pudimos decir lo que realmente sentíamos y decir nuestras necesidades. Islando Vidas y Esperanza, un programa de USAID implementado por la OIM. 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 OIM.